¡Bienvenidos! Aquí comienza Taekwondo Argentino. Vamos a disfrutar 30 minutos de información e imágenes del arte marcial más practicado en el país. El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo. Vamos ya con los avances del programa del día de hoy. Te recordamos que visites nuestras redes sociales y mensajes de Whatsapp para cualquier consulta. Comenzamos el programa del día de hoy con la siguiente nota. Nuestra primera nota es con el gran maestro Pablo Trachtenberg, actual presidente de la ITF, donde nos habla sobre su futuro dentro del Taekwondo Argentino. Bueno, es un honor estar hablando para Taekwondo Argentino. Creo que, bueno, estos son momentos especiales para mí porque estoy dejando un largo periodo como presidente de la ITF, ya nueve años, pero bueno, quiero trabajar con fuerza, especialmente con este nombre, Taekwondo Argentino. Así que voy a estar cerca de este programa. Quiero decirle que este va a ser un año muy importante. Muy importante porque tenemos el campeonato del mundo de Alemania, el congreso donde va a haber las elecciones. Tenemos el campeonato sudamericano que va a ser algo maravilloso, que ya toda la gente de la zona los estoy invitando porque, bueno, como saben, en Argentina ya siempre tiene un cúmulo de importante gente y va a tener el marco maravilloso que le corresponde. Vamos a seguir trabajando con los cursos, vamos a seguir apoyando y dándole al Taekwondo lo que necesita, que es ese instrumento social y que el instructor lo use y lo use mucho para la gente mayor, para los chicos, para ayudar en el desarrollo de la sociedad que tanto lo necesita la Argentina. Bueno, evidentemente este es el fin de mi segundo mandato, por lo tanto yo no podría ser elegido nuevamente, tendría que esperar un mandato más. En ese sentido Dios dirá, pero con respecto a lo que yo voy a hacer o mi proyecto, yo creo que hay muchas cosas que hay que apuntalar a la ITF, de muchos programas. Hay que levantar las voces de los comités, me parece que es hora que los grandes maestros también tengan una voz y una integración con respecto a la ITF. Me parece que tengo muchas ganas de terminar de organizar el Taekwondo argentino. Creo que tenemos la cantidad y la calidad de la gente y ahora hay que empezar a generar algo así como dirigentes de lo argentino. Entonces yo quiero en eso participar y ayudar a que esto sea una entidad sana, democrática y que nos lleve a los lugares que nosotros queremos, que es a los primeros lugares en el mundo. Ya por lo menos en cantidad y calidad, ya en la ITF es el primer país del mundo. Y así quiero que siga siendo, pero más organizado. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros para mejorar debemos revisar. Una de las cosas que me estoy planteando es, por ejemplo, la rotura, rotura de potencia, rotura de habilidad. Tenemos que medir cómo entrenamos a la gente para que esto no le produzca daños en las articulaciones. Yo creo que hay que ser más profesional en todos los ítems. Y este es uno de los que primeramente debemos avanzar. Bueno, yo voy a ser parte de ese proyecto, voy a ayudar para que se investigue sobre el tema. Bueno, me despido por el momento porque pienso volver al Taekwondo argentino. Ya nos vamos a encontrar en muchísimos eventos y en muchísimos lugares. Y yo quiero también volver con mis comentarios y con mis consejos. Y que les sirva y les sea de utilidad a todos ustedes. Muchas gracias. Continuamos con más Taekwondo argentino con la segunda nota del programa del día de hoy. Estuvimos en el gimnasio Physical Center en la clase de Taekwondo infantil con su instructor Maximiliano Alomo. Donde nos presentó a sus alumnos preparándose para el torneo Centro Sudamericano 2019. Hola, soy Agustina Rossi, tengo 11 años. Soy cinturón Punta Negra de la Escuela Yung-Do. Y voy a estar participando en el Sudamericano 2019, tanto en formas como en combate. Hola, soy Sofía Rosato, tengo 11 años. Soy cinturón Rojo Punta Negra. Y estoy representando a la Escuela Yung-Do en el torneo Sudamericano, tanto en formas como en combate. Hola, mi nombre es Ezequiel Pascuali, tengo 12 años y voy a participar en el Sudamericano. Voy a representar a la Escuela Yung-Do y mi cinturón es Rojo Punta Negra. Hola, soy Catalina Trump, tengo 11 años. Soy cinturón Rojo Punta Negra y voy a participar en el Sudamericano de este año en formas como en combate. Hola, soy Máximo García, tengo 8 años. Soy cinturón azul y voy a convertir en este Sudamericano en formas como en combate. Hola, soy Vicente Palazzo y tengo 8 años y soy cinturón verde y este año voy a competir acá en Argentina. Hola, soy Santiago Barale, tengo 8 años. Soy cinturón amarillo de la Escuela Yung-Do y voy a competir en el Sudamericano de forma y combate. Hola, soy Camila Barale, tengo 11 años, soy cinturón amarillo Punta Verde de la Escuela Yung-Do. Voy a competir en el Sudamericano en forma y en combate. Hola, soy Camila García, tengo 13 años, soy cinturón rojo Punta Negra y este año voy a participar en el torneo sudamericano en formas como en combate. Hola, soy Juan Santana, tengo 11 años, soy cinturón rojo, soy de la Escuela Yung-Do. Voy a participar en el torneo sudamericano en formas y en combate. Hola, soy Catalina Ciarduli, tengo 12 años, soy primer Dampo en cinturón negro. Voy a participar en el Sudamericano 2019 tanto en formas como en combate. Hola, me llamo Santiago Pérez, soy cinturón negro Primer Dan, este año voy a representar a la Escuela Yung-Do y va a ser mi segundo torneo internacional y voy a participar en formas y combate. Hola, soy Camila Pérez, tengo 10 años, soy cinturón azul, soy de la Escuela Yung-Do y voy a competir en el torneo en formas. Hola, me llamo Natalia Pascual y tengo 12 años, soy cinturón azul, punta roja, voy a representar a la Escuela Yung-Do, es mi primer sudamericano y voy a competir en formas y combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Maximiliano Alomo, soy Tercer Dan, soy alumno del maestro Raúl Rossi, soy el encargado de entrenar a los infantiles y a los juveniles acá en el Physical Center, sede central de la Escuela Yung-Do. Bueno, junto con el maestro, hace años varios chicos decidieron empezar a competir, muchos de ellos ya tienen varios torneos internacionales, como el Panamericano 2016 que se realizó acá en Argentina, el Sudamericano 2017 que se realizó en Perú y el Panamericano que se realizó el año pasado en Santos, Brasil. Este año muchos de ellos van a volver a competir, a representar a la escuela en el Sudamericano que se va a realizar en el mes de septiembre en nuestro país. Como decía, cuando este grupo de chicos surgió y que les empezó a gustar competir, decidimos con el maestro proyectar a este grupo y a otros nuevos que se les unan y que obviamente les guste competir. Decidimos proyectarlos para que tengan un lugar en una futura selección, como hoy en día lo tiene, por ejemplo, Sofía Rossi, que es integrante de la selección y clasificada individualmente tanto en la modalidad como en formas y en combate, y quien hasta hace dos años atrás estuvo entrenando acá con muchos de los chicos que hoy son cadetes y ya están por entrar a juveniles. En el mes de abril, como muchos saben, está el Mundial en Alemania y nos van a representar, además de Sofía, Nils Valver y Noelia Borelli, que están integrando también la selección y están clasificados individualmente en combate. Tenemos un grupo de 13 competidores que tienen alrededor de 8 hasta 13, 14 años, que nos van a representar en este Sudamericano. Y unos meses antes van a ir a todos los torneos que se nos presenten para que se vayan fogeando y poniendo a punto y estén bien preparados para afrontar un torneo de esta magnitud. Y bueno, aprovechando que es acá en Argentina y es acá cerca, es en Villa Ballester, invitar a muchos de los padres que vayan, que se acerquen, que vean lo lindo y la unión que genera el taekwondo, que vean la modalidad de formas y combate y bueno, que lo disfruten. Lo disfruten porque es muy lindo torneo. ¡Yapum! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La última nota del programa del día de hoy. Y te recuerdo que si querés ser parte del programa, no te olvides de comunicarte al teléfono de contacto vía WhatsApp que figura al pie de pantalla. Continuamos con taekwondo argentino así. El maestro Eduardo Barile nos habla sobre el campamento de entrenamiento realizado en Villa Langostura. Hola a todos nuevamente en el programa, en este programa del mes de marzo. Quiero comentarles todas las actividades que desarrollamos en este principio de año. Como todos los años, nosotros tenemos un campamento en Villa Langostura que duró tres días. Ese campamento es para capacitar a todos nuestros instructores y nuestros alumnos de todas las sedes que tenemos acá en Argentina. Y sobre todo a todos los alumnos de la Escuela Chongyi de Villa Langostura, donde el sabón Pablo Arias es el director. La jornada del campamento se dividió en tres días, sábado, domingo y lunes. Participaron también, no solamente en los otros campamentos, solamente yo capacité a todos los instructores y alumnos. En este tuve el acompañamiento del sabonín Juan Carlos Martínez, que dio defensa personal contra armas de fuego y cuchillo. Y también habló sobre las leyes de legítima defensa. Es el sabonín Juan Carlos Martínez, comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y también es instructor de las escuelas de la zona de La Plata y licenciado en seguridad. Como estaba comentando, todo comenzó el sábado a la mañana con una capacitación Ampire por parte de Maxi Seijo y preparación física deportiva con la sabonín Melinda Alderete. Después estuvo el sabonín Sabeta dando un bloque de CUPSO de puntos vitales. Por la tarde, ahí ya me tocó el trabajo a mí, donde se trabajó formas y lucha. También se repitió lo mismo el domingo, con la misma tesitura, a la mañana y a la tarde. Estimamos que se ha trabajado entre 6 y 7 horas el sábado y el domingo. Y el lunes se dio una capacitación de legítima defensa de ley y de defensa contra armas de fuego y cuchillo por parte del sabonín Juan Carlos Martínez. Donde lo abrimos a toda la comunidad de Villa Langostura, a su vez también a todos los alumnos y padres. La ATI, del cual soy el director, junto con el maestro Eduardo González, creemos fervientemente en la capacitación de nuestros alumnos y nuestros instructores. En esta oportunidad en Villa Langostura, todos los afiliados a la Alianza tuvieron el curso sin cargo, así que tuvieron que nada más que viajar para allá y conseguir la hotelería y participar de los cursos. Y bueno, ese es un aporte que tenemos los maestros de la Alianza a todos nuestros afiliados. Y llegamos al final del programa. Gracias a todos los que nos estuvieron mandando mensajes vía WhatsApp. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario con más Taekwondo Argentino. ¡Suscríbete al canal!